Hola amigos, que tal a todos, que tal otra vez, espero que se encuentren bien Estamos nosotros aquí porque el día de hoy estamos muy contentos como todos los días Saluden ahí los cuatro Allá está el Dani también, está perdido por allá el Dani Y el Dani que tal, como está? Todo bien, gracias a ti Todo bien, inspirado ya? Inspirado, escuchen, él ya se inspiró ya Y ustedes le estaban quitando la inspiración Pero ya, y Kevin que tal? Todo calidad, todo muy feliz aquí Todo bien? Ah si, todo excelente Todo bien aquí, gracias a Dios, sin novedad Exactamente, ahí están las chicas también, está doña Cristi Hoy estamos aquí en la casa y pues que bonito se mira aquí el enfoque en la cámara Sí, veo que es verdecito su casa ¿No lo ha terminado de pintar por dentro doña Cristi? No Pero bien tiene bonitos colores Ajá, igual el de Kevin también, está bien ordenadito ¿Vos lo ordenás no? ¿O te lo ordenan más? ¿Te lo ordenan? No, no Eh, bueno, excepto cuando es los domingos Ah, los domingos, los domingos está toda la gente aquí en casa Ajá, mis hermanas Todos en casa los domingos Ahora sí tiene espacio doña Cristi Hay espacio ahí para que uno haga sus travesuras ahí va Es cierto Pues él arregla su cuarto Sí, él arregla su cuarto ¿Y vos, Dani, vos arreglas tu cuarto o qué? Ah, sí ¿Así? Sí ¿No te lo arreglan? No ¿Verdad que así como el piso de que vos tenés ahí también? Es como cuesta barrerlo y trapearlo Pero es su casa, tiene responsabilidad, o sea, cueste o no cueste lo tiene que hacer, digo yo ¿Pienso yo, pues? Pasa el trapeador así Ah, me cansa ¿Es cerámica de usted? Cuerda, sí Ah Eso cuesta más Ah, eso pienso yo, pero aunque cueste, pero si Ah, sería más bonito Es mi casa, aunque me cueste lo tengo que tener limpio, pienso Ya porque me cueste no lo voy a hacer, ah, no Hay que levantar, no hago ego Eso sí Así hago yo, levanto Así es Así es, así es ¿Y usted, ya cree, solita trapea o le ayuda a alguien? ¿Y qué? Ah, y sí Hay un merengue Sí Está grande el corredor y los cuartos Él trapea dos cuartos y yo dos cuartos Mita, mita Y la norma se encarga de mis pies a la cocina Ah, ella se encarga Cada uno hace algo aquí en la casa Sí Está bueno, ya triste Cada uno No, pues, estábamos aquí porque Porque teníamos una entrega para alguien del grupo Para alguien del grupo que tenemos una mega sorpresa Yo me pego para acá Eh, pues, hay que ser positivos, ¿verdad? Sí Pienso yo Sí ¿Por qué no sabemos uno de quién es? No sabemos No sabemos de quién es Y, pues, eso es lo que vamos a hacer Pero, ¿el video? El video El video es un saludo Antes de estar hablando Hello Eh, bueno Eh... Bien, son bromas Bien, son bromas Bien, ahí todavía Todavía está Pero Pero aprovechando que no está Que no está ella No, hombre No, hombre De que Y si hacemos de que le vamos a A A quitar algo de su mochila, pues ¿Será que tendrá dinero ella ahí para quitarle y para...? Porque no deja su mochila Mira Mira Estaba ahí Y qué raro que hoy se lo dejó, mira Ah, porque es una llamada, va Híjole Pues sí De que Yo no sé si tenga pistola ahí en su mochila, güey Bien, va Bien, bien ¿Por qué sabes vos? ¿Por qué sabes vos? Porque Ay, hijo de la gran Ajá ¿Entonces qué? Dani ¿Lo hacemos? Mira, pues Vamos a hacerle que le vamos a registrar la mochila y le vamos a quitar algo ¿Dinero, verdad? Como Como cuánto Seis Algo así Ajá Yo no lo conté, yo solo agarré el manojito ¿Y? El manojito El manojito ¿Entonces qué? ¿Se lo quitamos? Como supuestamente Otro, dos Ajá Chequealo No, chequeémoslo entre los trozos Vení aquí Toma, es una broma, vení Pase Pase ¿Dónde lo dejaste? ¿Dónde lo dejaste? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ah, no, mate Toma Míraselo Yo se lo reviso Sí, tomó Tomó Mírala ahí Tomó, no solo va a ser vos No solo vas a ser vos Pero todos vamos a la cara aquí ¿Sí? ¿Cuándo tiene? Contalo 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 ¿Cuánto fue? Dos mil Uno, dos, tres, cuatro, tres, cinco, seis, cinco Yo mire que empezó a contar puro perito contador Pero después, ¿cuánto tiene? Va ¿Cuánto? ¿Cuánto hay mil varas? Mil Mil Ocho, nueve, diez Diez Mil quetzales Va Ah, va La cartera La cartera Cerrando No 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 Cerrando Agárralo, Zania, agárralo No viene, no viene Ahí está, va Ahí está, va Así está Bien, así Ahí, bien Eh, pues ahí sí A cada quien que le toque Pues le toca, ¿verdad? Sí, suerte Sí Porque Sí, porque así piden los suscriptores A veces Sí Ojalá que sea yo Ya, baña, cuyo Cristi ¿Ya? ¿Era de emergencia o qué? ¿Un poco? Mi mamá Ah, bueno, pues la mamá obviamente sí se tiene que responder, ¿no? No, pues ya tengo que estar esperando esa llamada Sí Ya, ¿no? Siempre me llamo Ah Pues estábamos aquí hablando que teníamos una entrega, doña Cristi Ah Una entrega Entonces, Dani, ¿qué tal si me grabas aquí? Baja también Buen día, mi nombre, bien habéis ganado Va, ahí está Entonces vamos a hacer a mi escuela A tu escuela A tu escuela Sí A mi escuela Ah, el domingo El domingo entramos, va Sí ¿Cuándo entran a la escuela? El domingo El domingo Para que sea ¿Y qué tal va su día, Lisa? Ah, todo bien, gracias a Dios acá Grirtiéndonos con todos los patojos Eso Ajá, todo va bien Y usted en la Cristi También, gracias a Dios aquí, todo bien Siempre le vestiéndose con todo el grupo Es cierto Kevin está todo ¿Qué pasa para Kevin? Le hace falta ¿Le hace falta qué? ¿No? ¿Vitamina, quizás? No sé O tal vez No No, es la tierra Es que a veces me pongo a pensar ti ¿Qué pensaste qué? Cosas, muchas cosas que pasan en la vida ¿Verdad? Yo no sé Ay, Dios Ni a mí me pasa Ay, Dios, a mí se me pasa un montón de cosas Ponerle servicio para abajo Cuidado Cuidado Santo Dios Sí, es que Es que estoy buscando el nombre y no lo encuentro ¿Quién dice de que no pasa uno cosas? Ah, todos pasamos cosas Ok, aquí no va a haber de que no va a pasar Pensando en qué va a pasar Ay, estudiar ¿Qué sueño o qué? No, de estudiar sí, ahí Dios Voy a ir a estudiar Pero también hay cosas que cierren en la casa Sin... Sí, también Sí El único día que uno está en la casa Ay, ya sé Sí, bueno El único día que uno está en la casa Sí, bueno De un día completo Pongámosle Porque Ajá Y pues yo quiero que ganes Si tú vas a saber si quieres ganar o no quieres ganar Es la suerte Tienes que poner tu empeño Tienes que poner tu empeño para ganar Si no, olvídate Sí Tener buenas calificaciones Mi meta es salir primera bandera Primera bandera A ver Primera bandera Yo nunca salí a bandera Ni yo tampoco Yo salí en guarda Salí en guarda Pero primero De hecho, te sí salí con mis amantes Cuando ellos salieron Los dos salieron y yo en medio A ver A ver qué dice Dios Sí, sí Primeramente yo sí Ajá Un buen deseo, ¿eh?